muy buenas a todos estamos aquí en nuestro canal más voltio y deciros que me he enamorado la verdad es que me ha encantado estuve en el salón del automóvil eléctrico el bm ahí en el vehículo eléctrico madrid y entre ese porrón de gente conocía a la familia electro miau miau un saludo son una familia muy peculiar super eléctrica tope tope eléctrica voy a poner aquí por aquí arriba el link por si alguno no lo conoce y bueno pues esta gente está probando siempre aparatitos y cosas como yo yo probé muchas cosas de tesla en su momento ahora estoy probando cosas de pues para skoda y para para cosas multimedia para el coche y la verdad es que ellos jose me habló de una cajita que él había puesto en un vídeo que emula apple car play y lo tienes aquí con todo pero con todo con cosas es que es brutal es brutal porque incluso aplicaciones que están capadas como a better run planer que está acapada y eso y cuando tú tienes android auto no te funciona menos que pagues cinco euros al mes que se ha ido la hacer la pinza en esta en este aparato sí que funciona entonces lo tengo sincronizado con el odb y entonces lo tengo en la pantalla central pero tienes el netflix spotify vamos en todo que lo tienes todo super fluido puesto amazon prime hbo he puesto es que bueno no me ha dado tiempo a poner podría poner más cosas pero pero es que no me ha dado tiempo llevo dos días con él pero estoy encantado estoy enamorado o sea ahora ahora el sistema multimedia ahora sí ahora sí que va porque tengo realmente android auto con vitaminas es una pasada me encanta o sea si tenéis los que yo pondré abajo el link ahí lo podéis comprar en amazon y el que no tenga prisa en aliexpress un poquito más barato y el que tenga android auto es una una virguería luego he comprado una tarjeta porque tengo dos y los de o dos me piden cinco euros al mes que me parece una barbaridad para un duplicado de tarjeta entonces he mirado en simio y simio tiene tarjetas sim sólo de datos entonces he puesto en una tarjeta de datos de simio de 20 gigas por 4 euros que está súper bien de tal manera que tengo no tengo que enlazar el wifi del teléfono porque lo que hice los primeros días era enlazar el wifi del teléfono en la cajita a la cajita le decía que detectas en el wifi de mi móvil y entonces compartía el wifi y así tenía pues los mapas el spotify y todo funcionando ahí pero lo que he hecho ha sido por cuatro euros una tarjeta de simio sólo de datos y se le ha puesto la cajita y ahora tengo pues todos y tener que enlazar el móvil no tengo todo en la cajita que funciona cuando cuando estoy cuando estoy en el coche y la verdad es que es fantástico es brutal me encanta es yo lo recomiendo que los que tengáis android auto en el coche necesito y solo android auto creo que los coches a partir de 2017 la mayoría ya lo tienen el que tengáis android auto va genial el móvil ya no se me descarga ni se me calienta como se me calentaba antes que se ponía antes muy caliente lo tenía que poner en un chorro de aire frío de aquí del coche de lo que se calentaba cuando le pones el navegador le pones la música le pones un montón de cosas de android auto y el móvil se ponía a rabiar de hecho alguna vez se me apagaba por sobretemperatura eso ya es historia ahora lo controla todo la cajita y yo el móvil lo tengo ya desvinculado lo puedo volver a vincular aquí un botón le das y le puedo poner tiene la cajita tiene un icono que se pone car le das a car te sale un menú y vuelves a elegir el coche como android auto y ya funciona la verdad es que está muy muy bien yo os lo recomiendo aquí debajo os dejo el link y al que le interese que tenga el coche con android auto la verdad es que 100% recomendado una gozada bueno voy a seguir disfrutando de mi escoda aérea un saludito chao chao